¿Qué onda amigos? Estamos en un nuevo video, esta vez les traigo un video un poco curioso Ya que por lo regular todos los días cuando estoy aburrido me la paso viendo canales pequeños Pongo directo Fortnite en YouTube y me salen canales pues de suscriptores o cosas así Y hay mucha gente que reacciona chido pero estos niños la verdad es que me cayeron super bien Y así que decidí, llegué y estaban todos emocionados, o sea no el del directo estaba emocionado Sino sus amigos estaban emocionados porque comenté y así Los estaba troleando al principio, comentaba y borraba mi comentario y así ellos no podían ver mi canal Solo veían que escribía xdubs y estaban ahí todos enojados, hasta me empezaban a insultar que era fake y cosas así Luego después ya que descubrieron que era real, que era pues el verdadero xdubs Y los invité a jugar una partida de Fortnite, mi primera partida porque estaba pues de chill Pues estaba viendo canales de chill y me jugué la primera partida con ellos Y un niño que su canal se los dejara en la descripción empezó directo que jugando conmigo y así Y en la primera partida me hice 17 kills, gané ahí casi solo squad Y pues les traigo el video, espero les guste, si quieren ver más videos de este estilo déjenme en los comentarios Compartan el video con sus amigos, al final dale ganador de los mil pavos que sortee el video pasado Así que bueno amigos, los dejo con el video, chao ¡Irra el dupes verga! ¡Nah! ¿Es eso o no? ¡Güey! ¿Ese que es dupes o que un verga hace? ¡Eh! ¿Es dupes? ¿Es dupes o no es dupes? ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué le dupes? Dítenme, a ver, mándenme screenshot Lóneo. ¡El duke, el duke! ếler no es nadie le estoy trolleando me No tengan miedo, no tengan miedo. ¡Me emocionaron! ¡Me pusieron como puerco! ¿Es dupes 7? Se le sube la fama, no viene, se le sube la fama. Ya, tranquilo, está bien. Ahorita se veía que se parmete. Es que sí, es dos, vato, mamá. ¡Tira! ¡Vato, sugo que sí! Nah, puso mensaje retiré. ¿Por qué lo elimina el bebé? No, puso la S, puso la S. Pero no puso la I, puso la S. Y luego de volar lo quitó. Sí, ¿por qué no me deja ver su canal? Pues no sé. No, no, mira, está atento en todo el chat. Está atento en todo el chat. No hay que jugar la partida. ¡Mentira, es mentira! ¡Tira, tira, tira, tira! No alcance a reírlo. Es otro comentario. ¡No lo elimine, pinche culo! ¡Ay, no mames, ese pendejo! Ah, ese pendejo se le sube la fama, no viene. Güey, pero... No me deja ver su canal, ¿por qué? Porque lo retira, mira. Póntenle el rayo de reyes y luego ponle el... ¡Es que la madre! ¡No lo retira, tío! ¡Me estás trajeando! ¡Me estás trajeando con una joda, tira, tira! Tranquilo, Mar, tranquilo. ¡Míralo, míralo! ¡Sí, comenta! ¡Hola! ¡Mato, mira! ¡Nunca debe de que yo! ¡Oh, mami! ¡No, no hay dupe! ¡Sí, es dupe, vato! ¡Buca! ¡Oh! ¡No, güey! ¡Sí, son, güey! ¡Sí, son, güey! ¡Sí, son, sí, son! ¡No es dupe! ¡Pone el vato! ¡X, Z! ¡¿Me estás trajeando, Yeyo?! ¡Yeyo! ¡Yo te conozco! ¡Tú eres el que andas en los privados del post! ¡La concha de la lora! ¡No, no, güey! ¡No, en serio, eh! ¡Siempre están las privadas del post! ¡Niños de vato porque el dupe no puso hola! ¡Oh! ¡No, mami! ¡Le salió! ¡Ja, ja! ¡A ver, yo les digo sin dupe! ¡Es que no me salen tus chicas! ¡Sis dupe! ¡Sis dupe! ¡No! ¡No, mami! ¡No! ¡Sí, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Sí, dupe! ¡Ya, ya, ya! ¡Vato, sí, dupe! ¡Mira, vete, ir al canal! ¡Sí, ya, sí! ¡Pone eliminó su mensaje! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mami! ¡Ya puedo dormir contento, gente! ¡Yo también! ¡Omar! ¡Dala, virga, Omar! ¡Me cuelgo! ¡Me cuelgo, señores! ¡No, no, no, no! ¡Pásame tu epico Mar! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Agrégame! ¡Esto es mí también! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Agrégame! ¡Agrégame! ¡Tranquilo, Aaron! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eso es mi epico! ¡Y este es mío! ¡Porfa! 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 ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Aación! ¡Aación! Yo lo puse a partir de chivadas y me salió el directo Oh, mira, eso me hubo emocionado Por eso me equivoco a largas Oh, me la envió, me la envió Oh, no, no Invítale, invítale A ver, a ver 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 ¿Dónde está? No, no No, no No, no No, no No, no Tranquilo Eh, me dejas sordo Tranquilo Eh, tranquilo No, no No mames No mames No mames No mames No mames No mames A ver, invítale A ver A ver A ver A ver A ver A Mar A Mar Alomar No mames jajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajaj tribalo ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Aaron! ¡Aaron! ¡No! ¡Aaron! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pumadre, chisme perro! ¡MFTW! ¡No, no! No, no, no No, no No, no En directo Que se quede grabado esto Ya te quiero ¿Quién no, bro? ¿Qué onda? Ese brato me está paraleando No, no, no La verga, pobre Se pilló ¿Qué? Agarro a ver Tengo una de nervios Aguas, ¿tú ves el caramelo? Aguas, ¿tú ves el caramelo? Nooo Coge Mami, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y Uhhh Tío. Venga Una bendición de Dios No estoy aquí No, se estaba rebullado Se vuelve a reventar los 5 17 kills en una partida de Chiric ¿Es su primera partida? Si, es su primera partida Arre No, 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 no No, 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 no puedo ser ¿Te das cuenta? No, 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 no No, 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 no zafiro alex games zafiro alex games vamos a ver qué rollo se tiene redes sociales por aquí si alex ponce a ver si te puedes poner en contacto conmigo y yo de responderte igual yo también voy a poner en contacto contigo así que bueno amigos muchas gracias por el vídeo espero les haya gustado y adiós bye